Yo si le he metido a BBC, gente BBC le he metido, por favor Ojalá gane, weón Yo le he puesto porque tiene que ver con Ford Y no creo que Héctor quiera perder A veces con su Doom Carry Si, tiene buenos seres para ganar Y el mono no es un... No es tan fuerte, weón El chato sudar si eres gosu No tiene Ford de nuevo, tiene Neto de nuevo Y el Neto es... Bien, bien, manito Ese va a andar long, también juega muy bien su ember Va a partir 17-1, paramos, mira Igualitos, ¿no? Igualitos Igualito, causa Versus de recio, pego Llegando por los negros Volviendo a la cima Ah... Las cosas han empujado de la lane un poco Pero Sacred ha... Uy, se murió Michael Se murió Stinger, hermano Se murió Stinger, weón Aero, Star Storm En un Phoenix, que ya estaba jugando con bastante alta salud Y ahora Excel va a bajar ¡Ay, chala! No, no, en el team no En el team no ¿Qué? No, no, la gente... Es en otro lado Esa es muy antigua, es una fuleta antigua ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, ¿como? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es un poco caldo, pero hay que estar en esa fuleta Oye Y, en realidad, se ha cambiado bastante bien cuando la fuleta ya había usada Así que... Héctor se ha dejado al dar bien su línea, no fidea, ¿no? No No Ah, sí, pero le están denegando mucho, porque está solo, pego Sí, para recuperarse, tranqui Oh, es pechavo Qué es pez este coberto Casi, 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 casi le sale Ya, ya, ya No tiene ni poder El Kini Hala, qué picante No tiene, pues, tiene, huevo Qué picante, chato Qué picante, chato Qué picante, chato Ya se murió el chala Uy, uy Uy ¿Qué es lo que estáis? ¿Qué es lo que estáis? ¿Qué es lo que estáis? Ah, le están sin torre, ya Hombre Qué picante esa rotación No, huevo, igual Chigana, chigana a la larga Sí se nota, coge en Edward Darcy el sobrado Daxi no necesita mucha huevada ¿Qué fue? ¿Cómo Héctor farmea tan rápido, ah? Está muy arriba, ¿no? No diga a nadie, ¿no? Llamate ese regalado, bien, mierda Uy, se murió Héctor ¿Por qué los alas a Héctor? Bomba Remember when we said the Doom was not building for a fight And the fight comes to him whether he wants it or not Héctor, por favor In very similar fashion They just wait for him to use his clawing blade preemptively And then they get maybe that lockdown for a second longer And an arrow lands And then kill into tower Simple as that Objective focus here from Thunder Awaken Two Tier 1s taken in the first 10 minutes And now Line up Stinger Ay, no No Ah Ya, bye Tiene saltito, tiene saltito pa' llegar Pero ya sabe, o sea Ya sabe, ese furio Ya muy bruto si morir, la verdad Ya sabe, ya Nadie en el mapa Obvio Obvio That's the unfortunate aspect of the rest of the line up Having to focus everything in for that Morana kill There was no one To back up Dark Mago And now Their tower is gonna get hit again This is the final outer tower Final Tier 1 I don't really know if they can mount a defense here Ay, tiene Orchid Walks up on Illich And Illich is gonna kill him with the burn Tiene Orchid That's the way they wanted that to go They dropped the wall for that as well So I mean That's the Orchid They don't believe in the cards Let's go Oh, they're going to kill him with the fire Ah, they're going to kill him with a pretty low mana So this might be their easy kill And this Tier 1 is already basically dead That would be a pretty darn easy layup But Instead they hover back towards mid Alone gets a DD And Oh Dark Mago They found a bigger kill Gojira doesn't even go all the way in He realizes he can't save his teammate in time But it doesn't help him get away But the future is terrible Close the gap to find the pick And La madre, gente Ah, well Well, yeah, son igual De Tandre Gordo 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 Nunca desconfíe un poquito, mano, tranquilo No, no confiamos nomás Confere? La gente de futurea, creo No, pero la gente está jodiendo Dice que supongo que es por algo, ¿no? No es por una hueva Tranquilo, mano Confíale en el debut de Viscos El debut de Viscos no se deja ganar ¿No? Sí, quiere que estara fuertazo, ¿no? El héroe está muy fuerte Pero de carry, no sé Es mucho darle ese rol, ¿no? No, promete demasiado A ver No quiere matar a Alone A ver No Ayer A Chato No, 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 no No, no, no No, no No, no No Y ahora, ¿pueden volver a ese espíritu de Ember? Están van a caer una supernova muy agresiva. ¿Pueda caer en algo? No, no. Ah, exacto. ¡Ah, su madre! Ya, pealamos. Pealamos, hermano. Ya, pero te cuidas. Te cuidas. No va a poder blingar todavía. Knight va a caer. Y ahora, Gojera tiene que venir a intentar ayudar. Tiene la primera punta. Pero el aero va a cerrar el aero. ¡Ah, su madre! Un huevón con mil de pinta va a ganar, pe mano. Tienes a buscar algo. Para obtener el tos. Para obtener la Ava. Para obtener la impale. Así que Michael está... Ya. Ya, a ver. Es un buen juego. Pero ahora, aquí viene el aero. Vamos a meter un Ferrando, creo. El por once. Chapel por once, ¿eh? Just a little bit of a poke. Pero mira, mira el futuro. Primero André Capuete, gordo. ¿Dónde es el futuro? Te cuento. ¿Te la pinto? ¿Te la cuento? Cuenta, cuenta. Siete veinticuatro al futuro. Doce mil a favor. De neto a favor de Thunder. Siete veinticuatro. Doce mil. De neto a favor. ¿Dónde es el futuro? Pauk. ¿No ves? ¿Es el futuro? ¿Es el futuro? ¿Es el futuro? ¡Halo punto live! ¡Pum! ¡Halo punto live! ¡Pum! ¡Halo punto live! ¡Ay! Tiense veinticuatro. Se me perdió dos timepies mas. Y no me dice de que no muere. para desastre cuando con 150 de ping y te está ganando no sea chistoso no, claro que sigo jugando, no sea pendejo feo debut, feo debuta en realidad ha sido buen debut, solo que puta el Doom no lo han debido a piquear de carry dos veces creo que Deusprinter está bien el héroe me está diciendo que el europeo carry este juego con mono con 500 de ping, Jericho ¿Europeo? con tanta diferencia de pinta jugando viejo la rosa, una rosa habla, habla no, no hay una rosa todavía 1-1 ¿como que una rosa? habla, pez una rosa, a ver ¿quién es? ala mierda, como baja se le fue, se le fue, se le fue matelo nadie lo mata gracias Tifler por la rosita y gracias igual a Long por la rosita coja el guomo, como perfecto ahora cae no una rosa una rosita pero una rosa, si un pétalo un pétalo, un pétalo habrá chapado el por 15, no vamos más hay un pétalo, gordo, un pétalo un pétalo, gordo habla un pétalo habla, pez, por favor hay un pétalo, un pétalo, un pétalosito ¿de verdad? hubo rampas, supuestamente ¿está bien? ¿eh? ¿está en algún problema? ¿pueden traerlo abajo? ¿están capaces de traerlo con la DOOM? el comando de Wukong fue desplazado ahora que tienen el pétalo necesitan volver a salir pero no lo pueden hacer Dark Mago va a ser tomado se le va a traer se le va a traer se le va a traer de Stinger pero a este punto no creo que hay mucho de la lucha que se le va a tener se le va a traer gracias por la receta de Yuher ¿qué es lo que hace ese mono? ese mono no te puede ganar ese mono no te puede ganar gricho ese mono está adelante como pendejo ese es el pétalo pégate ese es el pétalo ese es el pétalo ese es el pétalo ese mono no te puede ganar por favor gente ese mono va a ganar por favor no está bien el Dota en un mapa ni siquiera el Dota está bien asco weón puta madre empezó a ver Fiola y veo un puto Rampage me cagado pasó Rampage ¿de verdad? o sea ahí salió Thunderbuck Rampage no sé si sea firme no creo no creo esa página esa página miente esa página miente bien mentiroso si 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 mentiroso ¿qué te hace Rampage weón? oye hablando de Rampage ¿quién anda en la caja? ya reventó la caja hace rato mano ¿y cómo hace caja? yo quiero hacer caja mano un minuto gente pongan todos gorditos en el chat 15 dólares participa 15 dólares ¿qué pongo gordito en tu chat? creo gordito en minúscula nada más 15 dólares 40 segundos revienta 3 2 1 1 Link ganó todo recreo no mira acá es el Rampage ¿de quién? ¿del Furion? no te creo Rampage del Furion dices gano gano ganó Slim Daddy Slim Shady oye teca Gordo Hugo Escúchame Slim Shady De ahora de mi plata Pedóname Slim Shady De mi plata Pe viejo Por favor Slim Shady O gordo Dime ¿Qué pasó? Recreo ¿Una luz? No, recreo Recreo ya Campana Recreo no hables así Pe viejo ¿Ya salimos de recreo? Salimos Salimos Me fue No, no mientas Gente, recreo Era tu debut Salía 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 Y ya salimos Más salimos Lo peor es que Se van a lower ¿No? Sí, lower Lo peor es que estoy seguro Que no van a querer jugar la lower No van a volver al pit Si eres Beast Coast Quiero decir ¿Qué crees? Bueno, supongo que Tienes que descargar E.T. No creo De hecho Tienes que 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 Es raro Yo le fui a Viscos por héroes De confort El Tieny de Mago La Nis de Skolfin El Darcy del Chato Fenix de Stinger Pero Habla Con Forn Y con Nada Salida Salida Ya Sí, salimos Salimos Salida Acabó Esta guaya Gente Al lado Poboma Me quité Llevas Para la EG ¿No? Sí, sí, sí Compana Compana Salida Salida Gente Fea Guaya Ya, gente Gracias por su apoyo Los quiero mucho Gracias porque Hace hasta esta hora Del stream Espero que se han divertido Ya han visto las partidas Piola su debut de Viscos Veradun Carriman Era medio Offlane Mañana aprendo A las Tres y media Y antes que juegue Para ver su debut Los quiero amigos Cuídense Un beso para todos Hoy día me sentí bien En el stream No me sentí mal En ningún momento Así que probablemente Esté streamando más tiempo En estos días Ok